Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? Te defiendes como Yumi Pansarriba, bienvenido a las noticias más rápidas del oeste y en esta ocasión vamos a ver el aspecto in-game de la nueva skin de Arcade. En el vídeo anterior repasamos los Splashers, ya sabéis, las skins son para Yasuo, para Kaylin, para Kiyana y para Kaisa. Vamos a ver ahora el aspecto in-game de todas ellas, que nos lo ha mostrado Riot Kaiti. Kaiti Anthony nos la ha mostrado y también tenemos la skin de Prestigio, que es la última que vamos a ver. La Prestigio para Kaylin. Comenzando por Kaisa. Pues bueno, Kaisa, la verdad que el rollo que tiene estos que sean como mandos, si os fijáis, parecen un poquito, recuerdan a los mandos de la Switch, esto que tiene aquí detrás, con aquí, que se puede coger cada uno como con una mano. Aquí tiene como una pequeña consola en la pierna y poco más que resaltar. O sea, el aspecto, como digo, no es un aspecto que sea raro, que sea súper rompedor, ¿vale? Algo más o menos, pues, dentro de una estética normal arcade. Pasando a Yasuo. Yasuo sí que he de decir que en game, personalmente, no me gusta mucho. No es por ser hater de Yasuo, de hecho, Yasuo tiene skins que son dios. Sí que me gusta que le cambien un poquito la temática, porque muchas skins eran demasiado serias, ponerle algo un poquito más cachondeo. Y sí que es cierto que me gusta bastante, pues, el diseño de los pantalones, lo que es el diseño del personaje en sí me gusta. Lo que pasa es que esta skin es la típica de para que te pilles el croma, ¿eh? O sea, lo veo que es que es muy de croma. Esta skin necesita su croma para brillar verdaderamente, para tener verdaderamente ese aspecto que se merece. El que tenga aquí como una especie de textura, como cibernética, ¿no? Como entrepixelado y de esto, pues, tiene ahí una... Tiene ahí un rollo que me gusta. Aquí también, si os fijáis, tiene una consola y una poti de vida, por si las cosas se ponen chungas. Y el brazo, de decir que, me parece también guay, ¿vale? El brazo, mis diése. Después, la Quijana. Pues, ¿qué tenemos con Quijana? Pues, bueno, Bowset, tal y como lo veíamos. Aquí, si os fijáis, tenemos los tres elementos en la de esta, en la rueda esta, en la cuchilla que tiene Quijana. Y, bueno, el vestido, pues, básicamente es lo que vimos en el Splash. Creo que puede quedar muy chulo, además, el rollo este Dark, más directamente malvada, siendo una jefa de batalla, pues, le pega. Fijaos que no tiene una consola, sino dos. A lo mejor es una en la consola y el otro es el móvil, ¿no? Y se lo lleva por ahí. O a lo mejor una consola nueva con dos pantallas raras, quién sabe. Además, como controla los elementos, pues, podría tener ahí distintos cachivaches de cada elemento. Y, bueno, la coronita queda muy guay. Es, además, un punto que refuerza mucho a la campeona. Y supongo que esto se pondrá de distintos colores cuando Quijana tire sus habilidades. Y ahí creo que va a tener un punto muy, muy, muy top. Después, Caitlyn, la versión normal, pues, bueno, como decía, guay. El diseño del arma, especialmente, es lo que más me gusta. Me parece muy, muy, muy chulo este arma. Y quiero verla ya desplegada. O sea, quiero verla con la ultimate y también, pues, su consola y su poción de vida no pueden faltar. El rollo de la boina militar. Y creo que, de verdad, es una skin muy bonita. Una skin bien construida. Una skin que no peca de excesiva complejidad, pero tampoco lo necesita. Una skin guay. En este aspecto me recuerda, en parte, a Kaisa. Fijaos, como in-game, Kaisa, en mi opinión, gana bastante. Y Caitlyn, pues, se mantiene bastante bien y se refuerza. O sea, me parece chula. Y después, la edición prestigio de Kaislyn, que la tenemos por aquí. Y Caitlyn ha dicho que detalles sobre cómo conseguirla pronto, ¿vale? Así que, a lo mejor, pues, sacan un nuevo pase o sacan alguna forma extra de conseguir ediciones prestigio. Puede ser. O a lo mejor, pues, nos tiran otra de, oye, a sacar los 100 pavos y ya está. Que también es posible. Este es el arma Miss 10, ¿eh? O sea, aquí el arco iris que tiene con todos los tonos para brillar en el tono que quieras. El toquecito prestigio. Y esta gorra, que si os fijáis, aquí tiene, pues, épale, aquí leche. Tiene aquí una gorra más militar, más normal. Menos una boina. Y aquí ya que tiene como una gorra como que denota más estatus con esta estrella grande aquí. Y como os digo, lo que más me llama la atención es el arma. O sea, el arma me parece súper guay. Fijaos aquí como tiene unos cartuchos. La consola también es distinta. En general, pues, bueno, habrá que ver los efectos. Pero así de primera vista parece una prestigio guay. Obviamente, es una prestigio, como todas las prestigios, orientada al que se quiera meter. De verdad, decir, Keilin, te amo, te hago una estatua. Eres mi campeona favorita. Pero me parece chula. Por mi parte, poco más. Simplemente recordaros si queréis ver más acerca de los Splashers en el vídeo anterior. Y nos vemos en el siguiente. No olvidéis suscribirse, dejar mi quesito y poner la campanera para enteraros antes que nadie de todo. ¡Hasta luego! ¡Olé! Esta vez le he dado el botón bien. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé!